gracias por mirar tocó a colón 504 bueno circulando por acá por las calles de tocó nos encontramos acá don luisito luisito buenas tardes como está hombre chóquela chóquela don luisito pasamos ahora por ahí miramos que estaba en el culto si no lo miramos y sabe que dijimos ahí está don luisito pero sabe por qué no llegamos porque las hermanas o los hermanos podían pensar que nosotros llegamos a sapear y decir miren y esto están reunidos como ahorita como ahorita les toman a mal que se reúnan así les toman a mal que se reúnan que no puede dar ni los brazos dicen no no miro como usted poniendo saludo como me saludo a usted a ver no le digo como dijo el otro saludo que sabe cómo es así don luisito toma las precauciones sólo que no le gusta andar usted con aquello porque es que le tapa la respiración como entonces se puede ahogar uno de la de la calor más y ahora que uno solo termas y mire que mire mire solito como está ahí solito veraniego pero me dicen que ahora fue fue usted a bañar fue a playar me dijeron así y si voy a lavar una ropa y todo fue a lavar sí no me eso está bueno si anda limpio mire y lo felicito anda bien anda bien anda bien este el pantalón que me compro ese es este es po chica mira qué bonito se ve mira bonito jajaja dame que eh don luisito el puerto limpio sony radio jajaja jajaja el locutor jajaja oiga y cuénteme cómo estuvo el culto estuvo bonito ajá si canto alguna alabanza si usted siempre pasa a cantar alabanza si siempre siempre canto el alfarero ah cual cómo es esa un día orando ajá un día orando le dije a mi señor tú el alfarero y yo el barro jajaja hoy la canto también jajaja es un canto bien bonito es que uno se pone a disposición del señor que lo moldee verdad si hombre ajá no que bueno don luisito y cuénteme pero después se fue a tomar cafecito por ahí me dijeron ahí jajaja a mi me cuentan todo si te fue a tomar cafecito si de medido con con pequi con pequi con pequi y pequi y que de pequi ese ese dirían este aquí como leen en la chanique en la chanique ahí vive por allí lo mire ahora ayer que pasé jajaja jajaja ahí vive el pequi jajaja 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 pero don pero pequi ha dejado la botellita o sigue no ya no lo miro que ande bolo ya no la pucha que bien no hombre pero mujer que busco pero que no ah ya esta viejita jajaja 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 dos libras dos libras dos libras más o menos si son seis lempiras que lleva ahí más o menos no ahora lo pagan a dos cincuenta solo cinco lempiras entonces cinco jajaja 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 ahorita no las abren pero ya abrieron las ferreterías si ya la ferretería ya están abiertas las chatarreras a saber verdad sería bueno que abriera un amigo me alegró a mi antiermano que le dijo que llegó un de otros amigos que tengo ayuda ya este te va a venir un buen regalo me hizo tener que esperar le dijo un buen regalo que me va a venir del norte del norte le dijo un amigo chica no pues la verdad dios verdad ya le están como anunciando qué bueno lo hicito excelente y quién es de amigos es un es uno que trabaja con usted para que me dijo a mí es que es que trabaja uno que es como algo como algo chaparro va que para como que sabe cantar también sabe cantar y será el buque entonces el buque y dónde lo miró no es de lo que se lo amigo mío de un desamor que hay un negocio que la calle tiene que estaba haciendo ahí el amigo el buque que estaba haciendo ahí el buque cuénteme estaba tomando fresco y le invito a uno y yo me tiene el amigo en vez de edad donito y cómo hacemos para conseguir el fresco porque como usted anda cuidando las cosas las va a llevar una bolsita ahí no es que él no nos deja por ahí las cuida viene otro y lo madruga no necesito ya el trabajito ya el trabajito de hecho ya las machucó ya ya las tiene si ya las tienen todas listas ahí preparadas no necesito vamos a buscar el refresquito necesito esto necesito la gente lo quiere porque el tiempo tiene una sonrisa es bien positivo entonces él siempre y desde puerto lempiras siempre anda él y compre el refresquito si compre y una bolsa que le venda compre la de litro un cuarto y este es el que la va a tomar si debe de una vez entera él está haciendo un bonito sol está cayendo la tarde y por aquí pues entonces que nos encontramos al amigo don luisito pues pues charlando acá a la entrada de la colonia está la colonia de chenique allá en aquel por aquel punto ahí se ingresa y aquí en este lugar estamos aquí conversando con don luisito que nos lo encontramos en este barrio él también hace algún momento estuvo en una congregación alabando el nombre del señor y ya luego de salida pues algunos de tiene sus amigos y por ahí le le dijeron lleves estos envases él tiene sus envases ahí está ahí está ahí lo está consultando a don luisito con la mascarilla mire está usando el gel don luisito y ahí la mascarilla tiene que protegerse tiene que protegerse tiene que protegerlo necesito para para que esté siempre saludable sí no dice que siempre lava con jabón hoy se voy a tirar al río temprano voy a lavar la ropita el ornito es popular quien no lo conoce a don luisito hombre todo mundo lo conoce desde puerto lempira sani radio ya le canto alguna canción le canto alguna canción él canta se sabe alguna si cual la que sabe don luisito a ver cántele algo porque está en vamos a ver pucha pero cual me cantara tiririn 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 como es como es a mi me ha cantado buenas canciones ajá usted le canta a ella canciones cual le ha cantado don luisito bailemos con el tuco bailemos con el lazo bailemos con el tuca 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 y no hace un movidito y no hace ahí un pasito un pasito con una bailadita se oye don luisito no hace un pasito no no solo cantadito nomás si y de las novias que le ha dicho vaya don luisito mire ella le está consultando de las novias creo que vamos a trabajar juntos si vamos a trabajar juntos porque usted tiene mucha y buena información no pero si es que de verdad que me dijo me dijo ella que que tiene que tiene una una propiedad o ah no no ya conmigo no 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 de las novias también hablele de las novias o sea que mire ya le estaba evitando la conversación ah ah don luisito 潮el nombre de las chicas del barrio don barrio ah don luisito y que tiene ahí este la hoja este nervioso yo creo que ya lo pudo nervioso ya lo pudo nervioso hasta dolores le pegaron ¿Don luisito? y ella lo conoce muy bien a usted ella lo conoce siempre le viene a comprar refrescos este acá si si antes siempre he pasado aquí tomando media de litro y por acá usted venía a mirar a ver si miraba alguna chavala también y miraba llegan bonitas chavalas aquí a comprar ¿dónde se sentaba usted? allí por ahí ella le conoce ya que don Luisito ahí con el ojito alegre ¿y consiguió novia? ¿aquí donde consiguió novia? todavía no sigue soltero don Luisito amiga pues entonces usted conoce a don Luisito hace mucho tiempo siempre viene a comprarle por acá bueno este es el negocio que usted ya sabe que él se toma ese refresquito el solito una bolsa de pan y cinco churros una bolsa de pan y cinco churros ¿no va a llevar churritos? no va a llevar churritos va a comprar tortillas más tarde va a comprar tortillas más tarde vamos en cuarentena hay que cuidar los pesos ah bueno está bien don Luisito bueno mande un saludo a todos los amigos de don Luisito don Luisito es muy popular muy famoso mi idea amiga mande un saludito ahí muy bien de parte de la amiga don Luis salude a la población es para usted la entrevista no es para mí es para él bueno mire la amiga le conoce a don Luisito ah muchas cosas y don Luisito ya fue preocupado bueno don Luisito vámonos entonces vámonos entonces ya traiga su refresquito no sí muchas gracias a la amiga por ahí que lo ha atendido muy bien a don Luisito y que ahí pues entonces le conoce mucha información muchas cosas don Luisito no quiso hablar no nos quiso contar ahí sí es que lo lo puso preocupado la amiga hombre es que podía soltar la sopa usted va don Luisito sí hombre don Luisito pero me dicen de que ha estado activo todos estos días no le ha mermado ha seguido trabajando sí hombre si yo cuando quieran tú ya están hasta en el tamarindo ah sí sí y estos días que se ha encontrado más con más plástico ha encontrado más productos o menos no le digo que 18 tengo ya pues ah o sea de que ha encontrado bastante sí como siempre siempre es a los chatarros también sí sí ah pues le ha ido bien sí podemos decir que le ha ido bien entonces sí ok bueno he hecho el frejito ahí sí ya lo he hecho ahí sí ok vámonos entonces vámonos entonces para que miremos allá cómo está el producto nos vemos amiga vamos a ir con don Luisito acá entonces a ver cómo había de entrar ah yo pensé que había de entrar no solo saludé ahí a a la amiga don Luisito allá lo veo entonces voy a voy a bordar acá el troncomóvil yo eso es don Luisito ya nos miramos ahí por ahí en otro video siguiendo a don Luisito el hombre de las novias le dijeron por acá en la pulpería gracias por mirar tocó a Colón 504 suscríbanse denle me gusta y comenten no 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 lo